¡Suscríbete y activa la campanita! Y no me sale Hanakokun, recién me ha salido Hattera hace unos 10 minutos, 5 minutos, me ha salido recién y Hanakokun pues sí, sin salir de un plan de... En fin... Esto me ha salido el viernes, me ha salido Darwin, lo que pasa es que Darwin no puedo subir hasta que no salga el vídeo aún. Si no sale el vídeo, yo no puedo hacerla antes. En fin... Capítulo número 6, vamos a comentar, ya vamos por la mitad, si no fue a Memoria Infinity en 12 capítulos, pero bueno, en fin... Capítulo número 5, la puerta del infierno, bueno, nuestro prota, nuestro rey, Sterling, pues se ha muerto. O sea, básicamente, se encuentra con un tipo que supuestamente, bueno, se encuentra con un tipo que es este, que es como él supuestamente dice que es nivel Kamisama, pero al final le revienta a unos bandidos de nivel 0. Le revienta, bueno, en fin, que básicamente, creo que voy a recuperar el hijo de una señora, bueno, de una hermana, bueno, el hijo de una madre normalmente, pero... A su hermano. Una chica estaba ahí en ese momento justo y... Dice, por favor, ¿se habla a mi hermano? Aquí está... No sé cómo muere. No lo encuentro. No chale. Eh, no, no chale. No chale, pues genial. Como a mí me gusta. Bueno, en fin, básicamente, una señora que... Señora como señora que... Una hermana, que le habían secuestado a su hermano, que iba a pagarlo, pero al final nada. En fin, se infiltran, este supuestamente tiene una, es del arma, del ejército real, o si escucha, o entendí. Van todos los dos a por él, nos presentan a su, a su, se me ha olvidado el nombre ya. Subo embriones o embriones que no nos salía el nombre y supuestamente es como una loli rusa y me encanta que esta dice, es una loli, es un lolicón. Hablando de su mismo amo que también invocó una loli, o sea, genial, en fin, bueno, se infiltran el subjefe contra el otro pago que vamos a ver su nombre porque no me acuerdo, vale, es nuevo, no me acuerdo, vale, y le he dado carácter porque ellas. No, no se abajó, aquí está Hugo, Hugo Lepceps y Psycho, que es su embrión. Vale, Hugo básicamente enfrenta con el subjefe y dice, no, hay que, y dale, la vuelta da el mismo. Hay que enfrentarse al jefe, hay que ayudar a Rey contra el jefe porque el jefe va a estar más OP. Y al final usan su ulti aquí contra el subjefe, Rey dice, oh no, un niño, voy a salvarlo. Lo salva, hay una manta ahí en todo el medio y dice, ah, seguramente no habrá nadie, o sea, alguien está, está en 10. Pues no voy a decir, pues paso por el medio y me lo cojo, pues no, te atravesó el niño, creo, o el otro que estaba ahí abajo, te atravesó con un cuchillo y estás en medio de un ritual satánico. Genial. Y así acaba el cabildo porque no se podrá, no, es el único cabildo. ¡Ah, qué bellito! En fin, yo como les dije, Infinity War es como mimable, como el anime del escudo, de Itai, pero me gusta más Itai que este. Es lo mismo este, pero me convence más Itai que este. Este es más como más, esto es la vida real o es un juego. En cambio Itai es en plan de, ja, 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 mi hija es súper OP, y ya está. En fin. Vale, capítulo 96, más allá del punto decimal. Vale. El Ion rescatado por Rey estaba siendo manipulado por el Baisen. Fue a la cabeza de los bandidos. Rey, que fue apuñalado con un cuchillo en un lugar descuidado a pesar de las múltiples anormalidades causadas por las secreciones aplicadas, la ira creciente y los poderes asesinos influyeron en Rey. Muestra una sensación de intimidación que abruma al maíz, al maíz, hola, al maíz. No se llamaba maíz, se llamaba nemesis. Maíz, no hay nadie que se llame maíz, aquí intento decirlo como palabra maíz, ¿lo veis? No hay nadie. ¿Dónde está ese maíz? Maíz o sea, es nemesis, no maíz. En fin. Aquí vemos aquí a Rey, con su poder, esto es lo que ha conseguido, con todo el logro ese. Imagino que este es el jefe de la banda o el subjefe, creo que es el jefe. Y aquí a ver si la veo seria, 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 seria. Más allá del punto de origen, capítulo número 6. Pero tal vez, super tonto por no ser precavido, o sea, ya venía aquí nuestro Shincho Yusa, nuestro... Nuestro hombre super precavido, y es que vamos, apuñala a Samantha 10.000 millones de veces, y a ver si hay alguien. Primero, destapas a alguien, y después, le revienta. Porque te digo bien la situación, el viejo reencarnó el cuerpo del niño en el centro, y atacó a Rey cuando se escritóndolo. A ver, sí, pero coño, es que... Y es que es ser precavido. Es que eres nuestro héroe precavido, y nuestro... Este... Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Vale, ya sabéis, de Shincho Yusa, no se brota. Ay, coño, voy a tener que verlo porque es que no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo el nombre ahora mismo. No. Si me carga, claro, esa es otra, si me carga. Pues yo creo que ahora me va a fallar, ¿eh? Es ella, esa. Es ella, es ella, madre mía. Apuñala de Samantha 20.000 millones de veces, pero en fin. Nada más, yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!